Videos imposibles que cuestan creer. Hasta que los ves y algo dentro de ti cambia. Extraño como la vida misma es este metraje, donde un muchacho entra para hablar con su hermana mientras graba con el teléfono. En un momento ocurre algo inesperado. El oso de peluche se mueve sin ninguna ayuda dejando a los sorprendidos testigos sin habla y con el miedo en el cuerpo. Algunos expertos creen que los muñecos son puertas de entrada para entidades o fantasmas que en muchos casos no tienen buenas intenciones. Dos youtubers que volaban un drone hicieron un descubrimiento absolutamente aterrador. En una cabaña abandonada de una zona aislada, una criatura rastrillo de color pálido se oculta de las miradas ajenas. Sin embargo, esta vez no contaba con unos ojos que se mueven por el aire gracias a un drone manejado a distancia. Observa con atención a la misteriosa criatura y dime qué harías si te encontraras con algo igual en medio de un bosque o de una cabaña. Por la ventanilla de un avión comercial se puede ver de todo. Desde luego, nadie se esperaría que una silueta montada en una nube apareciera volando por el cielo. Si es un montaje desde luego está muy bien realizado. Si no lo es, enhorabuena por el testigo porque ha grabado algo increíble. Una silueta extraña se mueve a través de un halo de luz en el cielo. El autor quedó maravillado con el descubrimiento y a día de hoy aún no sabe lo que es. Una tortuga gigante que se creía extinta aún sigue viviendo en las Islas Galápagos. En este vídeo real vemos un espécimen de enorme tamaño dirigirse hacia el agua. Los machos pueden llegar a pesar 250 kilos mientras que las hembras rozan los 150 kilos. Como ocurre con otras tortugas puede llegar a vivir más de 270 años tanto en libertad como en cautiverio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!